Hola, espero que estén muy muy bien. El día de hoy les traigo este interesante libro de divulgación científica que se llama El Universo en Expansión, de Mario Hamuy. Y hablándoles un poco del autor, él fue ganador del Premio Nacional de Ciencias Exactas el 2015. Además, el autor ha escrito otros libros, entre ellos Supernovas, que hizo con el astrónomo, que también hay una reseña de uno de sus libros, que es José Massa, y este libro que se llama El Sol Negro, que es un libro de eclipses, que cuando lo leas, espero reseñárselos, porque hablan de un tema muy interesante, que son los eclipses. Bueno, y este libro se publicó el año 2018 en debate, el sello de Penguin Random House. Y también es un libro bastante cortito, con solo 126 páginas. Bueno, y ahora pasando al tema del libro, que es lo central del video, es un libro que nos habla de muchos conceptos y definiciones del universo. Por ejemplo, en el libro se mencionan exoplanetas, nebulosas planetarias y muchas cosas así. Es un libro muy informativo, que acerca al lector a estos nuevos conocimientos, que, bueno, pueden o no conocer de la astronomía, que trata de divulgar de una forma más sencilla la astronomía, y que todos podamos comprender más de ella. Lo que pasa en este libro es que se divide en dos partes. Además que el autor, en cada capítulo, en cada sección, va comentando un poco anécdotas y cosas que le pasaron o de sus investigaciones. Entonces eso nos hace conectar más con el punto o la definición central que nos quiere dejar ver en cada capítulo. Además, como el mismo autor declara en el prefacio del libro, este va de una menor dificultad a una mayor dificultad, a medida que, bueno, el libro va avanzando. Entonces, del capítulo primero vamos a lo más fácil, y del capítulo de Sinome y Yoko 18 vamos a lo más difícil. Y bueno, en general también se habla del inicio del universo, el Big Bang, y bastantes teorías acerca del universo, que es como bastante controversial en la astronomía, que no siempre todas las cosas se ponen de acuerdo. Y bueno, una cosa que este libro también tiene es que son varias imágenes que están en esta, bueno, en partes del libro, y que son de una calidad bastante buena. En general, la editorial, bueno, hablando de editorial debate, a mí me gusta mucho porque siempre traen títulos muy interesantes. Miren, por ejemplo, ahí hay varias imágenes y, bueno, que se relacionan con todo lo que dice el texto. Y también les digo que en esta parte, en la parte de atrás, se encuentran notas que son una especie de ayuda para cada capítulo. Bueno, y como este libro está dividido en dos partes, que la primera es el tamaño del universo, y la segunda es el universo dinámico. La primera parte me parece súper interesante porque nos hace ver tamaños, distancias, y todas estas conversiones a un concepto más sencillo. Por ejemplo, los años luz, cómo empezamos del segundo luz al minuto luz, a la hora de luz, entonces 10 luz. Entonces eso se hace más fácil para entender la conversión a años luz, y que, bueno, los años luz son una distancia, no un tiempo. Bueno, y en la segunda parte se mencionan otras cosas como también supernovas y cosas del universo. Bueno, y hay más imágenes que están verdaderamente geniales. Bueno, y también con este libro nos podemos guiar o, bueno, también ver un poco el trabajo de un astrónomo como Mario Jamón nos cuenta varias de sus anécdotas trabajando en los observatorios, estudiando y todas esas cosas. Entonces me parece bastante interesante esa parte también. Ahora con mi opinión del libro, la verdad es que a mí me gustó mucho y creo que es un libro que fomenta el querer saber más del universo y que además es muy interesante y muy explicativo. Y también considero que este libro es un gran aporte para, bueno, conocer más del universo, conceptos y cosas así. Entonces lo recomiendo bastante en ese sentido, que es igual a veces en partes como mismo se dice que vas avanzando y es un poco más difícil, a veces se pone un poco más compleja la cosa, pero la verdad es que es bien interesante y bien completo. También considero que la divulgación astronómica chilena, me refiero a libros, claro, la recomiendo mucho también. He leído, no sé si tanto en astronomía, pero bueno, saben que me gusta el libro de divulgación científica. Y bueno, les recomiendo otros dos autores, que son José Massa y María Teresa Ruiz, que de María Teresa Ruiz no he tenido la suerte de poder leer alguno de sus libros, pero sí que tengo muchas ganas de leer Hijo de las Estrellas y el Sol, que es uno que sacó, que siempre veo libros, entonces me entero de lo que pasa. Y bueno, ahí dejo las recomendaciones. Bueno, aquí los dejo con la reseña de este libro. Espero que les haya gustado. Si quieren, pueden dar un like, comentar y, bueno, por favor, suscríbanse. Así que eso, nos vemos la próxima semana, espero, con una nueva reseña. Así que eso, chao. ¡Gracias!